¿Qué es lo que pasa? Señores, escuchen que una previa nomás. Hay inquietudes relacionadas con Shenzang Alto y Shenzang Bajo por la situación del rendimiento. Hay una proyección de parte de la autoridad local, la municipalidad, los diputados y gobernadores. Y por supuesto, la institución está en su red, en su momento Fogadi, y también para informarles de que el presidente viene en abril, en 13, directamente para venir a ver esta situación. Entonces, como que no incurríamos el presupuesto del año 2013, había alguna inquietud relacionada con esta situación, esta problema de la ley. Entonces, hubo una aclaración más saludable. Igual a lo que decías, el casco urbano, el barranco. El barranco, el periodo de la Unión, que es otra también, que presenta mucho futuro para el gobierno central. Sí, pues, entonces ya sería por parte del gobierno central.